El grano dorado de los incas peruanos, la quinoa o quinoa, ingresó al libro de récords Guinness en Miami, Florida. Fue que se preparó este platillo, que es el más grande, usando ese ingrediente en la historia de la humanidad. Sofía Lachapel estuvo allí y nos cuenta más. La quinoa es reconocida mundialmente por las Naciones Unidas por ser un producto comestible de valor nutritivo incalculable. Reconocido también por el Banco Mundial de Alimentos. Su origen data desde la época de los Inca y hoy el mundo entero lo proclama como un superalimento rico en vitaminas, aminoácidos y propiedades que mejoran el sistema inmunológico. Es un elemento nutritivo que no tiene gluten, que combate la obesidad, combate la desnutrición infantil, combate la diabetes, sobre todo en los niños. Y en un momento en el cual los estudios demuestran que el consumo de carnes rojas trae algunas complicaciones, creo que esta es la mejor alternativa para los niños. Incluso forma parte del menú aprobado por la NASA para ser usado por los astronautas en el espacio. Creo que es muy importante crear esa conciencia de que hay muchas otras alternativas vegetales para suplir nuestro cuerpo de las proteínas necesarias. Un nuevo récord mundial se registró en Miami, Florida con la elaboración del plato de quinoa más grande del mundo. Más de 1,675 libras de este superalimento formaron parte del récord. Este gran evento es de la comunidad peruana. Desde hoy esta que tenemos aquí a nuestras espaldas es la mayor ensalada de quinoa jamás hecha en la historia. La chef Rosa Polo y un batallón de voluntarios trabajaron por días con amor y precisión para que este sueño se convirtiera en realidad. Para enseñarles a las madres que se deben cambiar prácticamente todos los hábitos alimenticios y empezar con una nueva forma de nutrición. Gracias Sofía y felicidades a todos los peruanos por este récord. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.